Este lápiz de carbón es fabricado por la empresa estadounidense Generals, modelo Carbon Sketch número 595 Soft. El barril redondo está hecho con madera de cedro de incienso, que es un material de excelente calidad como vimos aquí. El lápiz tiene un acabado en color negro mate y letras rotuladas en color blanco. La contera es plateada. No sé si así lo vende la empresa o lo afilaron en la tienda de arte, pero esto sirve para apreciar su correcto encolado. El eslogan de este modelo afirma que es suave como el grafito, oscuro como el carboncillo. En la descripción del producto se comenta que este lápiz permite hacer líneas suaves, fuertes y de color negro azabache, que son perfectas para esbozar, dibujar y diseñar. La graduación suave es la única que se fabrica de este modelo. La homogeneidad de la mezcla de lamina la califico de muy buena a excelente. Para tener una mejor idea acerca de ella, la comparé con la de un lápiz híbrido black y con un lápiz de carbón ATL diseño. La mezcla que luce más homogénea es la del modelo black, pero también es la menos intensa. Le sigue la del modelo Generals, la cual con tan solo una ligera capa proporciona mayor intensidad que el modelo black. La homogeneidad del modelo ATL queda en tercer lugar, pues aunque se asemeja bastante al modelo Generals en los resultados, al usar el lápiz, lamina libera ligeramente y solo en algunos momentos partículas de arcilla. En cambio, la sensación al trazo del lápiz Generals no se modifica. Me asombró que este material se difuminara fácilmente con esfumino, pincel, algodón y dedo. Su desempeño se asemeja bastante al carboncillo, aunque es menos polvoso que este último. Todos los resultados me gustaron y pienso que proporcionan distintos efectos. Sin embargo, considero que el mejor resultado se obtiene con el esfumino. Comparando el lápiz Carbon Sketch con otros materiales semejantes, noté la suavidad de su mina. Aquí podemos escuchar el ruido que producen las diferentes minas al pasar por la superficie del papel, con lo cual notamos su aspereza o suavidad. El lápiz cuya mina se siente más suave y por ende hace menos ruido es el black. Seguido del lápiz de carbón Generals. Con muy poca diferencia queda en tercer lugar el lápiz Atle. Si bien en ejercicios anteriores hemos podido apreciar que la textura que revela el lápiz Generals se asemeja más a la del carboncillo, su agradable suavidad lo asemeja más al grafito. La comparación es un poco complicada dado que las graduaciones entre lápices de carbón y de grafito no corresponden. Ni tienen por qué, ya que se trata de materiales de distinta naturaleza. Por ello el grosor de la mina, el grado de oscuridad y la untuosidad de cada material varía. Después de comparar el lápiz Generals con las graduaciones del modelo Lumograph 100, me pareció que la blandura correspondía a la graduación 3B con inclinación hacia la 4B. En Amazon encontré la referencia que su grado de blandura correspondía a esta última graduación. En la degradación que vimos inicialmente esperaba observar un poquito más de oscuridad, pero eso también depende de la intensidad en la aplicación. En esta comparación observo que la intensidad del lápiz Generals es semejante al de Atle. Con una diferencia apenas perceptible, este último es el que proporciona mayor oscuridad. El lápiz menos intenso y el que suelta más polvo es el Stedler Charcoal, pero también es el modelo que cubre mejor la superficie del papel, dado que se aprecian menos puntos blancos. Me sorprendió leer en la descripción del producto que se podía pasar un pincel húmedo sobre las marcas de lápiz para disolver la capa superior y de esta manera obtener hermosos cambios tonales. Gracias. 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 Después de pasar el pincel húmedo dos veces, se nota más el cambio en la degradación del lado izquierdo, pues se cubre mejor la zona. También, el grado de intensidad es mayor comparada con la del lado derecho. En esta última, el carbón se suavizó. La diferencia es sutil, pero se nota. El carbón se ve aterciopelado. La sensación al trazo de este lápiz es bastante agradable. La mina se siente resistente y se desplaza suavemente sobre la superficie del papel. Y como vimos previamente, se difumina muy bien y se pueden obtener cambios tonales. Libera pocos residuos, por ello se puede mantener la limpieza en el trabajo. Por su blandura, la punta de la mina pierde su agudeza un poco rápido. Por lo tanto, no es apta para detalles muy pequeños o líneas muy finas. Es tal y como lo leímos en la descripción de la empresa. Para hacer líneas suaves, fuertes y de color negro azabache. Por la calidad de su madera, un correcto encolado y la resistencia de su mina, este lápiz se afila estupendamente con sacapuntas o con cúter. Las virutas salen bastante completas. La punta no salió súper aguda, pero sí es lo suficientemente afilada para controlar el trazo. En caso de que alguien prefiere emplear el cúter, déjenme decirles que la tarea resulta bastante grata debido a la blandura de su madera. Debo comentar que los resultados me sorprendieron, ya que por ser carbón, esperaba que el material se adhiriera más al papel. Si bien no se consiguieron blancos, las tres gomas funcionaron muy bien. Mi preferencia oscila entre el borrador plástico y la goma moldeable, pero en general, todas funcionaron muy bien. Aunque sabemos que borrar sobre un material ya solubilizado no es recomendable, hice una pequeña prueba. La que mostró mejores resultados en este caso fue la goma plástica. El lápiz Carbon Sketch número 595 Soft lo recomiendo para aquellas personas que gusten dibujar con un lápiz de carbón que se difumina fácilmente. Al revisar este producto, no solo pude comprobar que la descripción proporcionada por la empresa es correcta, sino que además, supieron conservar en la composición de la mina las propiedades para que este material pueda ser difuminado y solubilizado. Si gustan ver la revisión de otro modelo de lápices de carbón, aquí les dejo esta opción. Gracias por su atención. Hasta la próxima.